Falta de obras de mantenimiento en los accesos de las zonas arqueológicas ubicadas en el sur del estado restan potencial turístico y hotelero, aseguró el empresario chetumaleño Norman Angulo. A autoridades anteriores no le han dado ni siquiera un poquito de cuidado, no puedes entrar porque tu carro lo rompes allá, entonces ¿cómo llegas si no puedes llegar? Nada más en helicóptero y nadie tiene para el helicóptero. Refirió ese tipo de deficiencias, han contribuido en otorgarle una mala imagen al sur, pues el turismo internacional interesado en conocer las ruinas es sumamente exigente y organizado. Y la gente que viene de paso, que llega al hotel, viene con esa trayección de pasar allá, reconocer las ruinas y venir acá. Los gringos alemanes y los suizos que nos honran, están tan bien programados que ellos viajan ocho horas y a las ocho horas saliendo de Cancún, saliendo de Cancún conocen todas las ruinas y llegan a las ocho horas aquí a Chetumale y ya conocieron todo, pero porque hay los medios de cómo llegar. Lamentó el que los accesos a las zonas cada día se vuelvan más intransitables, pues son lugares considerados como altamente atractivos para el turismo. Para Notivisión, Erika Novello.